Más información www.youtube.com Vamos a tratar de apagar un principio de incendio generado con un combustible líquido que en este caso va a ser nafta o gasol. Recuerden, al utilizar un matafuego lo primero que deben hacer es tomarlo con una de sus manos y quitar la traba de seguridad. Para poder accionar el mecanismo que tiene el matafuego. Recuerden que es probable que alguno de estos matafuegos tenga válvula de ruptura. Quiere decir que cuando lo accionen, vacíe su contenido absolutamente. Es decir, que no tengan posibilidad de detener la salida del agente pintor. Estos matafuegos son de polvo químico. Son aptos para usar en fuegos triclase. O sea, A, B, C. Combustibles sólidos, combustibles líquidos, gaseosos o fuegos de origen eléctrico. Es decir, que tendríamos que poder apagar un fuego clase B, como el que tenemos acá, sin inconveniente. Una vez que tenemos destrabado el mecanismo de la palanca accionadora vamos a dirigir la tobera a la base del fuego y vamos a efectuar un movimiento de barrido. Hasta extinguir completamente el fuego que se trate, ¿no es cierto? Recuerden que para que se vacíe completamente el contenido de un matafuego de estos de 5 kilos tenemos que esperar aproximadamente unos 30 segundos. Así que no va a ser un uso muy prolongado que ustedes van a poder dar, ¿no es cierto? Pero se supone que los fuegos de este tipo, al principio del diciembre que vamos a generar nosotros, en unos 5 o 10 segundos lo vamos a estar extinguiendo. Si, tiré. Allá sobre el piso. Sobre el piso. Bueno, volvé a apagar. Ahí se le complicó un poquito más. Se van a parar los dos trabajando paralelos, como siempre. Se van a sacar hacia la izquierda, el Fernando viene acá, saca hacia la izquierda y amarra hacia adelante. ¿Sí? Vamos. Vamos. A la base, a la base, muy bien. ¿Listo? Listo. Vamos. Cuando quieran. Vienen por este sector, chicos. Vamos. 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 Dale, dale. Para el tanto, eh. Ahora el paso, eh. Ahora el paso, eh, ahora el paso. Ahora el paso, aquí para acá. Ah, me he subido. Va y para acá y empecé a trabajar. Vos se suban, acá al lado. Vamos. Bueno, muy bien, muy bien, nos amamos la vida. A, combustibles sólidos, B, líquidos y gaseosos, C, fuegos eléctricos.